Vamos a ver, ¿qué necesitas para dibujar una recta en 3D? ¿Qué necesitas? Dos puntos, pues tienes dos puntos o un punto y un vector director En cualquier caso, si tienes dos puntos, puedes sacar el vector director restando los dos puntos ¿Vale? Entonces, hay una forma primera que es la vectorial que a mí no me gusta nada, pero la tengo que poner que sería como poner, a ver, X y Z igual a si el punto A es X0, Y0, Z0 y el vector director es DX, DI, DZ sería algo como X0 más lambda por DX Y0 más lambda por DI y Z0 más lambda por DZ pero esta forma, en la paramétrica, es la misma pero escrita como tres ecuaciones ¿Vale? Entonces, ¿cómo se van sacando los puntos de la recta? Pues sustituyendo lambda por un número por ejemplo, si yo te digo que el vector director es 1, 3, menos 2 y pasa por el punto 0, 2, 1 Entonces, las ecuaciones paramétricas son ya que lo escribo del tirón 0, 2, 1 ¿Vale? más lambda, 1 lambda que es lambda 3 lambda menos 2 lambda ¿Vale? ¿Ok? Pasa acá el punto de la recta pues si lambda vale 0 sale el 0, 2, 1 pero si lambda vale 1 pues sale el 1 5 menos 1 y así puedo sacar infinitos puntos de la recta ¿Vale? Pero esta forma tampoco es muy bonita Te puede... ya veremos que vale para algunos casos ¿Vale? Por ejemplo, tú puedes expresar un punto cualquiera de la recta de esta forma y esto nos va a servir en algunos casos que ya lo iremos viendo Un punto cualquiera de la recta sería este ¿Vale? Entonces, sabiendo lambda sabes que es un punto Algunos problemas donde se cortan dos rectas o puedes sustituir esto en otro y te da un... Sabiendo lambda pues ya la despeja y sabes que punto es Pero por ahora Bueno Esta es la forma paramétrica Ya te digo La paramétrica poco Pero las otras son más divertidas ¿Porro? Está la... Ya te digo que es que nunca me acuerdo de los nombres ¿Cómo es la que viene después de la paramétrica? La continua La continua, ¿no? Pues la continua es Tú pones X y Z ¿Vale? Pones abajo el vector director Y aquí arriba restas el número ¿Vale? Pues ahí la tienes Esa es la continua Te la voy a poner en forma general Si no 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 lo estoy haciendo bien ¿Vale? Entonces nuestro caso sería Y yo a partir de esta saco todas las demás ¿Vale? Luego está la... ¿Cómo es? Está la vectorial La continua La... ¿Cómo? La implícita Es que tú te coges No Aquí no Aquí no Aquí el concepto de pendiente no En 3 de esta habría 2 pendientes Entonces no No se considera ¿Vale? Entonces Yo de aquí puedo despejar 2 2 ecuaciones Me puedo hacer Esta con esta Y esta con esta Sí Y podría hacer Esta con esta Y esta con esta Y me salió La misma recta Despejando de aquí Me queda Esto Y esto ¿Vale? Pues eso es también la ecuación de una recta ¿Ok? ¿Cómo? No, no, no Tiene que ser distinta De hecho Esas son dos ecuaciones De dos planos Que al cortarse Forman esta recta ¿Vale? Son dos planos ¿Y cuál me queda? Ya está, ¿no? Ahí va Entonces Te la pueden dar De muchas maneras Ahora lo que hay que Empezar es jugar ¿Vale? ¿Qué es jugar? A ver Si te dan esta Es obvio Cuál es el vector director Y cuál es el punto Pero si te la doy así Tú sabrías pasarla A las otras Vamos a ver Cómo se hace La vectorial Le van a Se vaya a Free Esparra Y vamos a partir Partiendo de esta Vamos a dar la vuelta Partiendo de esta Cómo llegó Cómo llegó Yo a la otra Muy fácil Te he dicho Te he dicho Yo ¿Qué te he dicho? Que esos son Dos planos Que al cortarse Forman una recta Entonces Es que tú Todavía no lo has visto Lo de los planos Bueno Te explico Un plano Tiene esa ecuación ¿Vale? Y tiene Esta forma Espérate Esa forma Tiene un plano Bueno Pues el vector ABC Es un vector Perpendicular Al plano ¿Vale? Entonces Lo que se hace Pasa que El vector director Es coger Un plano Y el otro plano Imagínate Que fuera este ¿Vale? Y claro Este plano Tendría Este vector director ¿Ok? ¿Cuál es el vector Director De esta recta? Este ¿No? Si te fijas Este vector Es perpendicular A estos dos Siempre va a ser Perpendicular A los dos ¿Y cómo se saca Un vector Perpendicular A otros dos? Con el producto Vectorial En física ¿Estáis hartos De hacer así? Ya no Si tienes dos vectores Uno perpendicular Es el producto Vectorial De estos dos Entonces Para sacar El vector director De la recta A partir de aquí Lo que hago Es el producto Vectorial De Este Y este De los dos Planos Que al cortar Se dan ¿Cómo? Ya Pero aquí No No tiene nada que ver No, tiene que ver Que el producto Vectorial Pero no Fíjate Lo que sale Menos uno Menos tres Dos Es el mismo vector ¿Lo ves? Ya tenemos El vector director Y si quisiera Saca un punto Por aquí Director Punto vectorial De Vectores normales ¿Pero la K ¿Y la K ¿Y la K Por el T-0? No Vector director Es Menos uno Menos tres Dos Que es igual Que uno Tres menos dos ¿Qué pasa? ¿En la matriz Que pone T-1 o C Ajá ¿Y con el T-1 o no? No No El coeficiente De X y Z En tres dimensiones ¿Vale? ¿Lo ves? ¿A por el T-0 o C? ¿Claro? X y que es un 0 Y Z que es un 1 ¿Lo ves? ¿A por el T-2 o C? Gracias. Y para sacar un punto cualquiera, ¿qué hago? Pues le doy un valor cualquiera a x, por ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo que x es 0, me sale menos y más 2 igual a 0 y igual a 2. ¿Vale? Y si x igual a 0 en la otra, me queda z menos 1 igual a 0, z igual a 1. Entonces me queda el punto 0, 2, 1. Mira, coincide casualmente con el que yo he empezado. Esto es lo que tienes que saber de la recta aquí, no te líes. Sobre todo lo que te he dicho antes, de un punto cualquiera con el lambda y esto. O sea, me pasa de una a otra y de otra a una. Ahí te la dan en forma de vector y punto. Ponerla así, te la dan así, ponerla en vector y punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!